Amigos, voy a hacer una ilustración en la cual voy a crear a un nuevo personaje partiendo de dos palabras, pirata y cocodrino. ¿Cuál será el resultado? ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Chao! Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, tengo un anuncio que hacerles, así que primero vamos viendo este video. Así es amigos, el universo de Soul Keepers se expande aún más. Con este libro, Soul Keepers, Sucesos Ocultos. Escrito por Fernando Ángel Ara, basado en los personajes del universo de Soul Keepers. A Fernando Ángel Ara lo recordarán, ya que hace algunos años colaboramos juntos para hacer el libro de Pichirilo, que fue todo un éxito. Y bueno, este nuevo libro de Soul Keepers, Sucesos Ocultos, está muy padre. Son cuatro cuentos cortos con personajes y temas relacionados con el universo de Soul Keepers, que la verdad está bastante padre y bastante recomendable. Y bueno, durante el mes de octubre lo vamos a tener una preventa. Una preventa. El precio normal de este libro será de 350 pesos mexicanos, pero durante la preventa lo tendremos en 290 pesos mexicanos. Así que, si te interesa adquirirlo, manda ya un correo a contacto arroba echandotrazos.com para que puedas ordenar el tuyo. Encuentra mayor información sobre este libro y su preventa en la descripción de este video. Y para todos aquellos que quieran aprender a colorear mejor sus ilustraciones con marcadores, les tengo una super noticia. Touch los está invitando a un taller de cómo colorear con marcadores impartido por mí sin ningún costo. El taller será totalmente en vivo, en formato virtual. Es decir, lo pueden tomar de cualquier lugar, de cualquier parte del mundo. Será este próximo jueves 20 de octubre a las 6 de la tarde, hora Centro de México. Y para poder participar en él, porque les recuerdo, no tiene ningún costo, lo único que tienen que hacer es irse a registrar a la liga, que les voy a dejar en la descripción de este video. Así que, no se pierdan esta oportunidad de aprender varios tips de cómo coloreo yo mis propias ilustraciones con marcadores. Taller cortesía de Touch. Y bueno amigos, entremos en nuestro tema principal del día de hoy. Definitivamente uno de los temas más padres de hacer cómics, de crear cómics, es justamente el poder crear nuestros propios personajes. Y la inspiración para hacerlo puede aparecer de cualquier lado. Como ustedes saben, recientemente estuve haciendo un par de ilustraciones de cazadoras de monstruos. La primera, una cazadora como una especie de gigante, como un gnomo o algo por el estilo, un trolo o algo así. Y la segunda, una cazadora como de murciélagos gigantes. Y bueno, después de haber hecho estas dos ilustraciones, como que me quedé con ganas de seguir con este tema de cazadoras de monstruos. Creo que será una nueva colección de ilustraciones que voy a estar haciendo. Probablemente más adelante incluso saque prints de ellas. Pero bueno, ya más adelante hablaremos de eso. Lo interesante ahorita es que me inspiré para hacer una nueva ilustración de una nueva cazadora de monstruos. Pero en esta ocasión estuve pensando sobre qué tema lo iba a manejar. Y en esta ocasión me dieron ganas como de hacer una especie como de pirata, algo por decir una chica pirata, especie de punk pirata o algo así, que estuviera cazando un cocodrilo, un gran cocodrilo, un cocodrilo gigante. Así que vamos viendo cómo fue el proceso de lápices para hacer esta ilustración. Muy bien amigos, como siempre lo primero es definir la anatomía básica inicial de nuestro personaje. Y en este caso también, pues poder definir la pose que va a tener. Entonces, tal y como nos están dando cuenta, aquí está quedando ya el cuerpo completo, la pose de nuestro personaje. Fíjense bien la posición del brazo, porque justamente en el brazo es donde le estamos poniendo ya lo que es este cocodrilo. Y bueno, aquí viene ya la parte divertida. Empezar a detallar el resto del personaje, el rostro, la cabellera. Fíjense cómo le está llegando, dejando este como moicano largo. Muy padre al personaje. Y pues poniéndole una ropa que parte un poquito de las características de un pirata como tal. Vean la calavera que le puse aquí en la cabeza. Y bueno, tenemos aquí ya terminado lo que viene siendo los lápices iniciales de nuestro personaje. Y bueno amigos, tal y como se dieron cuenta, así es como partimos de la anatomía básica con esta pose inicial del personaje. Primero haciendo pues esta anatomía femenina inicial y después de esto ya empezarla a detallar, ponerle ya más los rasgos característicos para el diseño de este personaje. Como les digo, una especie de pirata punk, algo por el estilo. Pero bueno, es siempre bien divertido estar explorando posibilidades infinitas de cómo podemos crear nuevos personajes para nuestros cómics. Y bueno, a partir de esto ya poder entrar al proceso del entintado. Ok amigos, para el entintado estoy utilizando estilógrafos desechables de la marca Pigma Micron con Faber Castell. Diferentes grosores, esto es importante, ayuda mucho el tener a la mano siempre diferentes grosores. Pues esto a la hora de estar haciendo contornos o detalles interiores, pues el hecho de tener diferentes puntas, unas más gruesas, otras más delgadas, facilita más todo el proceso del entintado. Entonces aquí vemos ya la parte principal de la figura de esta cazadora de monstruos, de esta Croc Hunter, ya la podemos ver terminada, lo que viene siendo la figura principal. Y bueno, continuar con el proceso ahora del entintado de su presa, de este cocodrilo. Bueno, entonces pues poco a poco ir marcando pues cada uno de los diferentes detalles que tiene la ilustración. Posteriormente estas áreas que fuimos marcando con lápices, pues ya las iremos rellenando de negros para finalmente poder terminar la ilustración. Así que bueno, pues vamos poniéndole la firma a esta nueva cazadora de monstruos. Porfers. Y bueno amigos, así es como finalmente quedó ya terminada esta ilustración de esta cazadora de monstruos. En este caso, un nuevo personaje, una pirata punk que acaba de cazar un cocodrilo gigante. Bueno, la verdad me agradó bastante el resultado final. Ustedes díganme qué opinan de esta ilustración, si les gustó, si no les gustó el diseño de este personaje. Déjenmelo aquí abajo en el muro de comentarios. Y bueno amigos, la verdad es que me está gustando bastante esto de estar ilustrando y creando nuevos personajes, echando ahora sí que a volar nuestra imaginación. Y creo que esto será el inicio de otro nuevo reto de ilustración, donde todos nos vamos a poner a crear un nuevo personaje. Vamos a seguir con la idea de este tema de las cazadoras de monstruos. Y en esta ocasión, la idea es que tú crees, hagas tu ilustración con una nueva cazadora de monstruos, utilizando estos dos conceptos. Una chica samurai y una vampireza. Ya sea que la vampireza esté cazando a la samurai o la samurai esté cazando a la vampireza. Pero bueno, la idea es que tú hagas tu propia ilustración, utilices el hashtag reto cazadora y subas tu ilustración a tu cuenta de Instagram. También te recomiendo muchísimo que tallees mi cuenta de pers-art para que sea más fácil encontrar tus ilustraciones. Y además de todo esto, los que estén participando, los que estén subiendo sus ilustraciones y que suban a sus historias y me talleen, yo voy a estar compartiendo las ilustraciones de sus personajes. Así que les voy a dar un par de semanas para hacer este reto. Encuentro todas las bases en la descripción de este video. Así que a ponernos a dibujar, a crear una nueva cazadora de monstruos aquí en Echando Trazos con Fers. ¡Gracias!